Mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más Mereí renace de entre las cenizas, poniéndolo en celas Y en troncas y de puntillas, mi reina me nombrá La de la encendida, de mis rosadillas Eres bello, cuando vengo más desde el momento Con un millón de estrellas Es así que llorando a mí, se quiere de nuevo Eres bello, bello, bello Yo nadré la cuesta Tendría que gritar, pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a rodar Una merda